Hola, buenos días. Mi nombre es María José y yo soy personal técnico de la denominación de origen de la aceituna loreña de Málaga. Y en este ratito voy a hablar un poquito sobre aceituna loreña de Málaga, que quizás por ahí en Sevilla no estéis muy acostumbrados. Así que vamos a hacer una pequeña sesión formativa. Os vamos a ver diferentes puntos de la producción de la aceituna loreña, zona de producción, cómo se transforma, algunas características diferenciales de esta aceituna con respecto a otras aceitunas. Y al final haremos la cata. No os preocupéis que hoy vais a comer aceituna. Así que, si os parece, voy a compartir la pantalla con vosotros. Voy a utilizar una presentación de apoyo para explicar todo esto un poquito mejor. En cualquiera de los apartados que yo vaya hablando, como os estoy viendo, bueno, no os veo a todos, pero a la mayoría sí. Si os parece, pues si tenéis cualquier pregunta, pues paráis, levantáis la mano o lo que sea y me vais preguntando, ¿vale? Y vamos resolviendo sobre la marcha. Bueno, pues como veis aquí, la aceituna loreña de Málaga es la primera aceituna de mesa con denominación de origen protegida, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Imagino que en el curso habéis tratado con otros productos con denominación de origen. Sé que unos compañeros, por ejemplo, de Vine han estado por ahí y imagino que os habrán hablado un poco qué es esto de una denominación de origen, pero bueno, yo os voy a hacer un breve repaso, ¿vale? Como os he dicho, estos son los diferentes puntos que vamos a ver en este rato y, como veis, terminaremos con el análisis sensorial o CAD, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar con qué es una denominación de origen. Una denominación de origen es una figura de calidad europea, ¿vale? Es Europa la que define los carámetros que tiene esta figura de calidad. En Europa se definen tres figuras de calidad, que son las que veis ahí, DOP o denominación de origen protegida, IGP o indicación geográfica protegida y ETG o especialidad tradicional garantizada, ¿de acuerdo? Esas tres figuras de calidad hacen referencia a tres productos alimenticios vinculados a territorios, ¿vale? Europa determina que existen ciertas necesidades en alguno de los territorios europeos y que necesitan una protección especial. Necesitan que se les otorgue un sello especial y una protección especial para poder identificarlos, para que se puedan identificar, por tanto, en el mercado y, por tanto, permanezcan, ¿vale? Si no existieran estas figuras de calidad, quizás a día de hoy no podríamos estar hablando de la loreña o de cualquier otro producto, ¿vale? Tened en cuenta que la loreña tiene una producción muy pequeña si la comparamos con el resto de acetunas de mesa, pero gracias a la denominación de origen se mantiene ahí, ¿de acuerdo? Sí deciros que la denominación de origen protegida o DOP, que es lo que tiene la loreña de Málaga, es la figura más restrictiva de las tres que existen, ¿vale? Y es la figura más restrictiva porque resulta de que todo el proceso de producción se ha de realizar en la zona de producción. Me paro un momento en esto. Todo el proceso de producción quiere decir que desde el inicio, o sea, el olivar que está en nuestra zona de producción tiene que estar ahí, la recogida se va a hacer, evidentemente, donde está el olivar, pero es que las industrias también se encuentran en nuestra zona de producción, ¿de acuerdo? Y, además, el envasado también se ha de realizar en nuestra zona de producción. Algo hincapié en esto porque hay otras figuras de calidad, como por ejemplo la IGP, en la que permite que uno de esos eslabones de esa cadena de producción se pueda realizar fuera. Nosotros no hemos adherido a la DOP porque consideramos que es la figura más restrictiva y más beneficiosa para nosotros. En nuestro sistema de producción, si todos los eslabones de esa cadena se realizan aquí, vamos a conseguir aumentar el valor añadido de esta aceituna. Además, vamos a conseguir que ese valor añadido de cada uno de esos eslabones se quede en nuestra zona de producción. ¿Qué conseguimos con eso? Pues al quedarse aquí vamos a aumentar industria, vamos a aumentar puestos de trabajo y, por lo tanto, vamos a hacer lo que se denomina como fijación de la población rural. Y vamos a conseguir que nuestro territorio también aumente su valor gracias a productos como estos, ¿de acuerdo? Esto es algo muy importante en cualquier figura de calidad, de OPE o IGP, porque no es solo que un producto con denominación de origen tenga un sello que encontréis en un lineal y que os esté dando significado de que es un producto de alta calidad, que ya de por sí es importante. Pero una denominación de origen va mucho más allá, ¿vale? Como os estoy explicando, va a una apuesta por el territorio, una apuesta por la persona que vive ahí y una apuesta por todo el entorno. ¿De acuerdo? Va mucho más allá que solo un producto alimenticio de calidad. Bueno, como veis ahí, ¿no? Es un proceso muy riguroso. Nosotros tuvimos que pasar por diferentes eslabones, primero junto a Andalucía, Ministerio de Europa. Y una vez que llegamos a Europa, pues ahí tuvimos que convencer, por eso no, al resto de Europa, de que teníamos una aceituna única y diferente que necesitaba ser protegida. Así que imaginaros que tuvimos que convencer a italianos, a viejos, a franceses, con todas las aceitunas que tienen ellos. Bueno, pues lo conseguimos a finales del año 2009. Es algo de lo que estamos muy orgullosos porque nuestra denominación de origen consiguió ser la primera y única aceituna de mesa en España con esta distinción de denominación de origen, ¿vale? A día de hoy nos acompañan también desde Mallorca con otra DOP. Y bueno, ahí en Sevilla tenéis ahora mismo el proyecto de la IGP de la Manzanilla y de la Gordal, aunque todavía no tiene el trámite europeo finalizado, ¿vale? En el caso nuestro, como os digo, fue algo muy importante porque no sé si sabéis que España es la primera potencia mundial en producción de aceituna de mesa y dentro de España la primera zona productora es Andalucía. Por lo tanto, para nosotros obtener esta denominación de origen, ser los primeros y únicos, la verdad es que fue muy, muy importante. Bueno, aquí tenéis uno de los puntos, uno de los cambios que hemos conseguido gracias a esta denominación de origen, ya que gracias a la existencia de la DOP, a día de hoy el 80% de la aceituna loreña se envasa en origen. Antes este porcentaje era justamente al contrario, ¿vale? El 80% de la producción de loreña se vendían a graneles y era en otras zonas de España o del mundo donde se envasaban y se quedaban con esos diferenciales más grandes de precio y a su vez menos trabajo, ¿no? Porque el trabajo de recogida, transformación y demás lo hacíamos aquí y ahí solo tenían que envasar, o sea que, bueno, se quedaban menos trabajo pero más ingresos. Y, bueno, con esto conseguimos, pues, un poco remarco lo que os he dicho antes, ¿no? El incremento de puestos de trabajo, fijación de población rural, potencialidad del territorio. Esto no hace falta que lo leáis, esta diapositiva es un poco rollo, simplemente de marcar un poco lo que os he dicho, ¿no? Los pasos por los que tuvimos que pasar hasta obtener la primera denominación de origen en aceituna de mesa. Bueno, hablo de aceituna de mesa porque sabéis que las aceitunas tienen dos vertientes, se puede hacer aceituna de mesa y aceite, no todas las aceitunas, no todas las variedades sirven para hacer las dos vertientes y en el caso nuestro, por ejemplo, es más beneficioso o tiene mejores cualidades como aceituna de mesa, que ahora después explicaré un poco por qué, ¿vale? Bueno, esta es nuestra zona de producción. No sé si veis bien el mapa que se encuentra abajo a la izquierda. Si conocéis Málaga, en la parte de la derecha podéis ver que se encuentra el municipio de Málaga o la ciudad de Málaga y en la zona de la izquierda está Ronda, ¿vale? Ahí hay un total de 19 municipios que, si conocéis alguno de las zonas, son las comarcas, lo que se conoce como las comarcas del Valle del Guadalorque y la Sierra de las Nieves. Como digo, un total de 19 municipios que se encuentra enmarcado por una cadena montañosa. Nosotros nos encontramos en el centro, en el valle, y al encontrarnos ahí tenemos un microclima muy especial y muy diferente que hace que no exista mucha diferencia de temperatura entre verano e invierno. Tenemos nuestros días de frío y nuestros días de calor, como en todos los sitios, pero de forma general la media de la temperatura es suave. Eso, unido a los suelos calizos, hace que tengamos una producción, una zona muy buena para producir la aceituna loreña, ¿vale? De hecho, se han intentado llevar aceituna o olivos a loreños a otras zonas de Málaga y allí no van bien, no producen o salen unas aceitunas muy pequeñas. Así que está muy arraigada a su zona de producción. Algo también muy importante en esta aceituna es que, de forma general, nosotros tenemos pequeñas explotaciones familiares. Como digo, esto es algo muy importante porque no es lo mismo el cuidado de un pequeño olivar, que es lo que tenemos aquí, en algún caso son hasta media hectárea, donde tenemos una pequeña casita y olivares, como os digo, alrededor y estamos todo el año cuidándolo, abonando, labrando, podando todo lo que necesite para al final, una vez al año, obtener un beneficio que es la aceituna de mesa, ¿de acuerdo? Evidentemente, el cuidado de este olivar no puede ser el mismo que cuando tenemos grandes explotaciones y lo único que queremos sacar son kilos y kilos y kilos de aceituna. La loreña no se diferencia por kilos, sino que se diferencia por la calidad de la aceituna, ¿vale? Este cuidado y este mismo que se le da a esta aceituna desde el inicio se va a ver repercutido al final en el producto final, ¿vale? Vais a ver ahora después cuando ya hagamos la cata cómo se nota todo este cuidado. Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Vale, perfecto. Bueno, pues sigo. Entramos ahora en el proceso de transformación de la aceituna loreña. Creo que tenéis por ahí los botes de aceituna y veréis que hay tres botes diferentes, donde podéis ver visualmente que hay tres aceitunas similares, pero con diferentes colores, ¿vale? Pues las tres, los estilos se denominan verde, fresca, tradicional y curada, tienen un proceso de transformación común, que es este que estáis viendo aquí, ¿vale? Se recogen, clasifican partes, echamos en salmuera, alineamos y envasamos. Pero de forma específica es en la zona del partido y la salmuera, donde vamos a diferenciar a estos tres estilos de elaboración. ¿Vale? Vamos a ver detenidamente cada uno de estos cartas del proceso de transformación. A ver si me funciona, que hoy internet está un poco lento. Vale, creo que ya estáis viendo por ahí un vídeo de la recogida de la aceituna. Ahí está Juan Andrés recogiendo aceituna. Como veis, la recogida se hace de forma totalmente manual. La técnica se denomina ordeño porque, como estáis viendo, estamos ordeñando lo mismo, ¿no? Estamos recogiendo una a una estas aceitunas. Esto se hace así porque la aceituna es muy delicada y si se golpea o cae al suelo, se deteriora, ya no nos sirve para hacer la aceituna de mesa. ¿Vale? Imagino que conoceréis otras formas de recogida de aceituna, ¿no? Quizás con vareo, quizás con vibro. Y esas formas se utilizan, pero para hacer aceite. ¿Vale? Porque en ese caso la aceituna lleva ya... Tiene un pequeño golpe o, como se suele decir, se le tiene... Está un poco molesta. Pero no nos importaría a priori porque vamos a hacer aceite con ella. Entonces vamos a hacer una molienda. Aunque sí es verdad que cada vez más la tendencia a recoger las aceitunas para aceite es también a intentar molestarlas menos y los menos golpes posibles porque se han dado cuenta de que los aceites son mejores. ¿Vale? Bueno, una vez que hacemos la recogida pasaríamos a las dos fotos que veis en la parte superior que son el clasificado y... Perdón, sí, el clasificado y el calibrado que os voy a poner también aquí un vídeo para que veáis un poco cómo se hace esta parte. Una vez que recogemos las aceitunas pasarían por esta cinta de repaso que como veis ahí lo que están es manualmente quitando las aceitunas defectuosas y dejando pasarlas también. Y ahora vamos a ver a continuación una cinta de calibrado que lo que hace es que separa por tamaño las aceitunas. ¿Vale? Esas cuerdas que están ahí se encuentran separadas por diferentes tamaños y van pasando primero las aceitunas más pequeñas y luego las más grandes. Van cayendo en una torva que están separadas por tamaño. Las separamos por tamaño por dos motivos principalmente. Una, para pagarlas al agricultor y dos, para a la hora de venderlas también tenemos que separarlas en categorías comerciales. ¿Vale? Como cualquier producto alimenticio que también hay que definir sus categorías. Bueno, después de estos primeros casos pasaríamos a la foto que veis abajo a la izquierda que sería el partido de la aceituna. Os pregunto ¿Pensáis que esa forma de partir la aceituna es así al día de hoy? ¿Es real? ¿Pensáis que no? Vale, esa foto es muy bonita muy bucólica pero no es real. O sea, sí se hace así en las casas pero evidentemente en las industrias no se hace así, ¿no? Vosotros que estáis estudiando hostelería evidentemente sabéis que la madera no está permitida por sanidad por lo tanto ni el mazo de madera ni el pie de olivo ni las manos descubiertas en fin, es complicado, ¿no? Esta manera. Pero sí ese proceso tradicional de que lo que se consigue es darle un golpe seco a la aceituna que queda partida con el hueso en el interior es lo que hoy trasladamos a las industrias con lo que se denomina una partidora de banda. ¿Vale? Esta partidora de banda simula ese golpe seco y conseguimos dejar el hueso en el interior. Luego pasaríamos a la foto que veis abajo a la derecha que... A ver si alguien me explica qué tiene que hacer esa foto. La liño. La liño, no. Antes de la liño. La almuera. La almuera. La almuera. Exactamente, ¿vale? Eso que veis ahí flotando es un huevo porque las aceitunas aloreñas solo se endulzan con salmueras no llevan nada de sosa cáustica y la cantidad de sal o que lleva esa almuera está basada en la prueba del huevo. No sé si conocéis la prueba del huevo la prueba del huevo consiste en coger un huevo el huevo lo echamos en agua y se va a ir al fondo vamos a ir añadiendo sal y llega un momento en el que el huevo flote. ¿Vale? Cuando ese huevo flota esa almuera ya estaría lista para la conservación de las aceitunas. Evidentemente esto también es una técnica tradicional pero que al día de hoy no podemos mantener en las industrias el huevo por las aceitunas sanitariamente no es viable. Entonces sí que tenemos este método tradicional adaptado. O sea lo hemos hecho calculamos la concentración de salmueras a los kilos de sal por agua y lo trasladamos a la industria. Entonces viene a ser un producto totalmente tradicional el proceso es tradicional pero evidentemente está adaptado a la normativa higiénico-sanitaria. ¿Vale? Una vez que realizamos eso y la echamos en salmuera no hemos quedado en ese paso vamos a empezar a diferenciar las tres. En el caso de una aceituna verde fresca yo pongo esa aceituna en salmuera pero la voy a destinar a una cámara frigorífica donde la voy a conservar un tiempo mínimo de tres días. ¿Vale? En el caso de una aceituna tradicional el procedimiento es el mismo pero en vez de ponerla en una cámara frigorífica la dejo a temperatura ambiente. Y en el caso de una aceituna curada el proceso es similar pero por ejemplo aquí ya no realizamos el partido el partido se realiza posterior y van a esos fermentadores con agua y sal pero también llevan ácido acético o sea vinagre. ¿Vale? ¿Qué pensáis? ¿Qué le está pasando a esta aceituna en esos tres lugares diferentes? ¿Me voy a responder? Estáis dormidos ¿no? Es tempranito todavía y yo estoy dando una caña aquí de teoría. No os escucho bien ¿cómo? Que si fuera con una cerveza sería muy diferente. Totalmente totalmente eso siempre ¿vale? Una cerveza una copita de vino ya un poquito al gusto del consumidor pero bueno ahí Fundación Cruz Campos cerveza siempre ¿vale? Pero bueno vamos a eso lo de la cerveza el vino y demás lo comentamos al final ¿vale? Que también podemos hablar de eso con qué maridamos esta aceituna. Bueno veo que estáis un poco todavía casi despertando os explico yo ¿vale? Vamos a pensar por ejemplo fácilmente en dos plátanos ¿vale? Tenemos dos plátanos nos los llevamos a casa uno lo metemos en el frigo y el otro lo dejamos fuera en el frutero ¿al cabo de una semana los dos plátanos estarán iguales? ¿O? No vale bien ahí hemos estado rápidos ¿por qué? ¿qué les ha pasado a esos plátanos? ¿Pero no se ha podido? Vale uno se se pudre ¿no? se madura y el otro no ¿no? Ese plátano que se ha ¿cómo? Vale creía que me habías dicho ese plátano que se ha madurado se ha puesto cada vez más marrón y cada vez más dulce ¿sí? Pues a la aceituna le va a pasar igual la aceituna también es una fruta y cuanto más madura va a estar va a ser cada vez más marrón y cada vez más dulce por eso tenéis tres botes ahí de aceituna con diferentes tonalidades de verde y una incluso parece marrón ¿vale? Cada una de ellas cuanto más madura más marrón y más dulce aquí hemos hecho un poco eso ¿vale? Nosotros lo que hacemos es madurar a la aceituna en la industria pero de forma totalmente controlada y de forma natural no dejamos madura en el árbol las cogemos verdes pero las destinamos en lugares diferentes controlando la maduración la maduración ocurre porque en las frutas existen unos microorganismos que consumen azúcares y producen las maduraciones esos microorganismos necesitan consumir esos azúcares y necesitan tener una temperatura buena para realizar esa maduración de forma que si yo consigo controlar una de esas dos partes voy a controlar la maduración entonces por ejemplo en el caso de una aceituna verde fresca al tenerlas en frío ese microorganismo apenas trabaja la maduración es muy cortita por lo tanto voy a tener una aceituna verde intensa como si estuviera recién recogida en el caso de la tradicional ya he dejado que madure un poquito más porque la he dejado a temperatura ambiente por lo tanto va a ser una aceituna un poquito más suave que la anterior no va a ser tan intensa tan amarga y ya va a empezar a evolucionar un poquito más y en el caso de una aceituna curada además le he añadido el ácido acético que es vinagre para ayudarle a la fermentación natural de esa aceituna entonces yo lo que consigo aquí es casi tener una fermentación completa y por lo tanto una aceituna muchísimo más suave ¿vale? ¿habéis entendido eso? ¿la diferencia entre las tres? una vez que ya tenemos esa aceituna madurada lo que hacemos con ella es alinearla ¿vale? y los aliños que le echamos son los que veis en la foto de arriba a la izquierda que son ajo, tomillo, pimiento y no ¿vale? y una vez que le echamos estos aliños ya envasamos y vendemos algo importante de los productos con denominación de origen en relación a otros que no lo tienen es que tienen un valor de calidad añadido es decir cualquier producto alimenticio para que llegue un lineal de un supermercado o de un hipermercado tiene que cumplir muchísimas normativas ¿vale? porque el producto en sí las tiene que cumplir además la industria tiene que cumplir normativas de todo tipo prevención de riesgo normativas municipales medioambientales y cualquier otra más en función de lo que abarten ¿vale? porque si por ejemplo exportan tiene que cumplir otra mucha más normativa pero todas esas normativas son de carácter obligatorio ¿vale? sin embargo si te adhieres a una denominación de origen esa adhesión es totalmente voluntaria pero si te adhieres tienes que cumplirlo obligatoriamente ¿vale? para que lo entendáis esto es similar a una normativa de calidad una 9001 o una 1400 es algo totalmente voluntario pero si te adhieres tienes que cumplirlo obligatoriamente ¿qué pasa cuando tenemos denominación de origen? pues que tenemos que cumplir obligatoriamente todo lo que dice el reglamento y el pliego de condiciones y por lo tanto estos productos con denominación de origen van a estar sometidos a muchos más controles que otros productos que no lo tengan ¿vale? de hecho aquí os voy a poner algunos de esos controles ¿de acuerdo? como veis nosotros controlamos en el olivar y también en las industrias y las industrias controlamos en función de la producción que las industrias tengan si os fijáis un poco en las instrucciones que realizamos nosotros no miramos documentos pero casi todo lo que miramos es hacer hincapié en el producto final y cómo le llega al consumidor ¿vale? de hecho tenemos hasta paneles de cata de la aceituna o sea que vamos mucho más allá de la simple documentación hasta aquí ¿alguna duda? ¿todo claro? que bien me explico ¿vale? bueno no sé si conocéis algunas variedades de aceituna imagino que sí en la zona de Sevilla tenéis varias ¿no? tenéis la gorda la manzanilla hojiblanca creo que también tenéis ¿vale? bueno pues existen más de mil muchísimas ¿no? miles de variedades en el mundo de aceituna de mesa la loreña es una más y cada una de ellas tiene características diferentes ¿vale? incluso el olivo es diferente la forma de la hoja la forma de plantación el tratamiento que se le hace las épocas de recogida el fruto por supuesto es diferente y las características que tiene como fruto pues también lo son ¿vale? aquí veis las cuatro principales que hacen diferente a la loreña con respecto a otras aceitunas una de ellas es el hueso flotante que tiene que es una característica muy buena porque quiere decir que el hueso se despega fácilmente del resto de la aceituna es algo como digo característica muy apreciada en la aceituna de mesa porque cuando yo quiero comer la aceituna de mesa quiero comer la carne fácilmente y quitarle el hueso también muy fácil ¿no? para que no tener un rato la aceituna en la boca dando vuelta y que no y que me cuesta más comer aceituna ¿vale? la proporción pulpa-hueso también es algo muy apreciado en aceitunas de mesa porque quiere decir que tiene una proporción alta de pulpa en relación al hueso es decir que tiene mucha carne y vuelvo a lo mismo también es algo apreciado porque quiero comer aceituna no quiero tener un hueso grande que me interfiera en el resto de aceituna ¿vale? luego la pulpa porosa permite que la aceituna loreña en el caso de una aceituna verde fresca si hablamos de una recogida el lunes por ejemplo hemos dicho que con un mínimo de tres días ya estaría endulzada martes, miércoles, jueves yo aliño y el viernes o sábado yo ya me puedo estar comiendo esta aceituna es una aceituna que desde la recogida hasta que me la como no tarda ni una semana eso no se puede hacer con otras variedades de aceituna y en este caso una de las cosas que lo favorece es la pulpa porosa ¿vale? hay otras que por mucho que quisieran no podríamos tenerlas porque no no son apropiadas para esto ¿vale? y luego el componente más importante que más define a esta aceituna es el contenido en oleuropeína que veis ahí la oleuropeína es un polifenol es un tipo de polifenol que imagino que habréis escuchado con el tema sobre todo de los aceites es un antioxidante natural y se notan estos polifenoles en la boca porque tienen un componente amargo ¿vale? cuando tomáis aceite amargo estáis tomando estos polifenoles bueno pues en el caso de la loreña el componente es en realidad es bajito si lo comparamos con otras aceitunas pero al llevar un tratamiento solo con salmuera al final el producto tiene bastante contenido de polifenol ha bajado un poco para poder yo consumirla porque si no sería muy amarga pero tiene bastante cantidad sin embargo en otras variedades de aceitunas es tan amarga o sea este componente es tan alto que por mucho que yo quisiera tenerlas en agua y sal no podríamos conseguir endulzarla al final tenemos que someterlas a un tratamiento de sosa cáustica y conseguimos que en el producto final tenga un sabor muy suave apenas tiene amargor por lo tanto el producto final que yo me como en la loreña tiene más polifenol que en otras variedades de aceitunas ¿lo habéis entendido? si me decís que si espero que sea de verdad si 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 venga así que son las nueve y pico que estoy todavía despertando bueno por todo lo que os he dicho las aceitunas tienen un alto nivel nutricional ¿vale? las aceitunas aloreñas como veis ahí son componentes nutricionales son muy muy elevados y muy importantes y sobre todo hay algunas diferencias principales por ejemplo con los aceites ¿no? el aceite al final es el zumo de aceituna pero hay varios componentes que se mantienen en las aceitunas que ya desaparecen en el aceite como por ejemplo la fibra la fibra de la aceituna sigue estando ahí cuando la consumimos la consumimos entera pero al hacer zumo evidentemente la fibra se queda atrás ¿vale? esto es como el tema de un zumo de naranja si hacemos un zumo evidentemente estamos consumiendo naranja pero la fibra la hemos dejado atrás y otra parte también muy importante que los minerales y las vitaminas de las aceitunas no sé si os han dicho alguna vez pero en casi todas las frutas donde mayor componente hay es pegado a la piel si consumimos la aceituna aloreña evidentemente estamos consumiendo la aceituna entera y está todo el componente ahí pero si hacemos zumo volvemos al ejemplo de antes hago el zumo y la piel se queda aparte por lo tanto estos componentes de vitaminas y minerales bajan bastante ¿vale? además algo también muy importante en las aceitunas es que poseen todos los aminoácidos esenciales bueno pues hemos terminado con la parte teórica ¿alguna duda? ¿alguna inquietud? ¿hace alguna pregunta? que yo voy a que te perdonad bien chao yo tengo una pregunta que has dicho que le echan sosa cáustica y eso eso es perjudicial para la salud ¿no? que como lo hacéis para que no para que no para que sea sano vale bueno venga dime dime no no perdón vale nosotros no le echamos sosa cáustica ¿vale? la aceituna aloreña se caracteriza porque en su tratamiento todo el proceso se realiza con salmuera la salmuera va a ser diferente la de conservación que la que se denomina de expedición que es la que tiene los botes porque la de los botes es más suavecita porque si no estarían muy saladas las aceitunas pero solo le echamos salmuera no utilizamos nunca sosa cáustica pero si hay otras aceitunas que se endulzan con sosa cáustica la sosa cáustica es una alergia alcalina a primer a priori como tú has dicho puede parecer que es algo que no es bueno pero está permitido por sanidad ¿vale? un ejemplo fácil de aceitunas con sosa cáustica pues todas estas que vienen en bolsitas que vienen en lata que están así como muy blanditas todas esas están elaboradas con sosa cáustica ¿vale? como digo está permitido por sanidad no hay ningún problema es un producto químico que le entra la aceituna le rompe la piel pues le rompe la estructura por eso también son más suaves y las dejan mucho más suaves en algunos casos tan 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 suaves que apenas saben a nada y tienen que echarle saborizando ¿vale? que no pasa nada vuelvo a lo mismo que está todo permitido pero bueno vosotros ya sabéis cómo se hacen y vosotros decidís qué consumís ¿vale? yo a ver no es el mismo ejemplo pero bueno si quiero que penséis un poco el tema de las patatas con sabor a jamón vosotros precisamente sabéis que el jamón no entra por la fábrica en ningún momento ¿vale? que lleva un saborizante que lleva glutamato y ya está y sale un producto que está permitido por sanidad que no lo comemos todos porque quien diga que no no me lo creo pero bueno que todos sabéis que no se hace así al fin y al cabo un poco saber cómo se hacen las cosas y ya vosotros decidís qué consumís ¿vale? o sea que no os preocupéis que la sosa cáustica te permitirá es igual que las aceitunas negras las aceitunas negras también tienen un tratamiento con sosa cáustica varios cocidos y demás además al final le añaden un poquito de cerroso para que sepa un poquito más a lata porque gusta parece ser y al final sale un producto negro redondo y brillante que se llama aceituna negra ¿vale? que también se permite por sanidad tiene todos los parámetros que cumplen sin problema alguno pero bueno ya vosotros decidís qué consumís ¿vale? yo tengo otra pregunta y ahora que hablamos de las aceitunas negras vosotros no habéis sacado aceitunas negras que sean más sanas bajo vuestro concepto de cómo tratarlas no no y te digo por qué porque las aceitunas negras hay dos tipos de aceitunas negras una es negra por oxidación que es la que os he contado que llevan varios lavados con lejía por las características que tiene nuestra aceituna no el tratamiento con lejía no no le viene bien la aceituna aloreña ese tratamiento como os he dicho tiene una culpa muy porosa y haría una pasta de aceituna la aceituna nuestra se deshace con tratamientos con lejía entonces no es apropiada para eso y además o sea ese sería un tipo que sería negro por oxidación y luego está el negro natural veréis algunas veces en los lineales que hay unas aceitunas negras que alguna vez están como arrugadas pero si os fijáis no son negras del todo son moradas porque el final del proceso de la maduración de una aceituna que empieza siendo verde termina en un morado oscuro ¿vale? esas son negras esas son las que se denominan negras naturales y en muchos casos se realiza una deshidratación esa aceituna está muy muy madura y una aceituna muy madura es muy inestable o sea inestable en el sentido de aceituna natural como lo entendemos en la loreña si llevara un tratamiento con sosa cáustica no habría problema pero microbiológicamente es muy inestable y en los botes se deterioraría muy pronto ¿vale? el tiempo de consumo sería de casi días y entonces no es viable el producto natural como aceituna negra entonces esas que veis muchas veces en los lineales que os he dicho que están como arrugadas es porque le realizan unas deshidrataciones para quitarle el agua lo máximo posible y que la aceituna aguante más tiempo negra natural ¿vale? pero en el caso por ejemplo de la loreña no se ha planteado porque las características que tiene hace que no sea viable primero que sería muy pequeña cantidad la que se nos queda negra natural porque en el caso nuestro cuando esa aceituna negra se queda en el olivo la recogemos y hacemos aceite como un subproducto ¿vale? no la aprovechamos para aceite no para negra natural porque el tratamiento que llevaría sería mucho más costoso de realizar y de mantener ¿vale? venga otra pregunta ¿qué hay más preguntas? ¿no? vale pues entonces voy a ampliar aquí un poco voy a dejar de compartir esta pantalla y así os veo mejor vale creo que os están repartiendo las aceitunas ¿no? ¿es posible? vale ¿cuáles están repartiendo? ¿todas o algunas en concreto? la verde vamos repartiendo ¿no? vale perfecto la verde es fresca ¿no? bueno la tenéis todos ahí y como sois todos muy buenos no estáis comiendo las aceitunas ¿que no? vamos a hacer una cata yo como os he dicho sé que algunos compañeros de otras denominaciones han estado por ahí sé que habéis hecho alguna cata de algún otro producto ¿sí? ¿alguien me explica cómo se realiza una cata de un producto? ¿sí? 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 con el olor visual la olfativa la gustativa vale perfecto eso sería la cosa de una cata bueno la diferencia principal es que lo primero que hay que saber es que no es lo mismo cata que comer ¿vale? cuando comemos comemos por necesidad porque tenemos ganas de comer pero sin ir mucho más allá y cuando hacemos una cata nos paramos a detenernos en ese producto para ver que apreciamos con nuestro sentido ¿no? como ha dicho el compañero hacemos una parte visual una parte olfativa y una parte gustativa de forma general en las catas la parte visual se suele hacer al final porque en nuestro cerebro hay veces que no funciona muy bien y si vemos un producto hay veces que pensamos que ese producto nos va a gustar o no nos va a gustar entonces como os digo se suele hacer al final ¿vale? para no dejarnos interferir por ese pensamiento pero en este caso vamos a realizarlo al principio porque si olemos la aceituna y nos la comemos después nos va a costar un poco de trabajo verla ¿vale? entonces vamos a hacerla al principio bueno ¿tenéis ya todo la aceituna verde fresca? imagino que sí ¿sí? vale vamos a ver las aceitunas verdes ¿quién me dice qué está viendo? aparte de que es una aceituna ¿qué estáis viendo más? ¿qué color tiene? hay otro amarrado y otro verde ¿un amarrado verde? vamos a ver vamos a centrarnos solo en la verde fresca ¿vale? la verde fresca ¿qué color tiene? verde 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 intenso ¿no? verde de chillón vale pero al final verde aceituna ¿no? ¿sí no? vale ese verde quiero que os detengáis quiero que os detengáis en ese tono verde que tiene esta aceituna porque quizás a partir de hoy veáis en algún lineal otras aceitunas que puedan tener unos verdes incluso más intensos que esta aceituna que estáis viendo ahí ¿vale? son tan intensos que os apetece comprarlas y comerlas no hay problema ¿vale? volvemos a lo mismo de antes están permitidas por sanidad y demás pero os digo ¿qué tienen esas aceitunas para que sean tan verdes? esas aceitunas están potenciadas con clorofinilas ¿vale? que es un derivado de la clorofila porque la clorofila es la responsable del color verde de hecho esa lo tiene pero lo tiene de forma natural esas otras que os digo que son tan verdes lo tienen añadido permitido por sanidad pero bueno ya tienen una cierta manipulación ¿vale? de hecho si tenéis varias muestras de aceituna verde que creo que tendréis más de una podéis compararlas y ver que tienen entre ellas hasta incluso diferente color ¿vale? porque al ser un tratamiento natural cada una madura de una forma diferente ¿vale? ahora vamos a oler esta aceituna ¿vale? para olerla vais a coger cada una una aceituna vais a abrirla como están partidas abrirlas por ahí por mismo donde están partidas y os las acercáis a la nariz a ver a qué huelen hay quien me dice que huele huele a aceituna verde vale bien algo más huele a aliño huele mucho menos vale huele sobre todo huele a aceituna verde a aceituna es lo que sobresale el aliño huele pero un poquito ¿no? vale esta aceituna como hemos dicho antes tiene una madurez muy corta al tener esa madurez tan corta tiene esos aromas verdes intensos como si estuviera recién recogida ¿vale? por eso tiene esos olores tan intensos con el olor os digo un poco como con el color a partir de hoy si tenéis otra aceituna en casa o donde sea vais a oler otra aceituna y vais a ver si huele a aceituna que es muy probable que no huela ¿vale? debido al tratamiento que llevan esta al ser un tratamiento natural huele a lo que es aceituna vale ¿os coméis la aceituna ya? movéis un poco la mascarilla y os coméis la aceituna si hay alguien a quien no le guste la aceituna y sea un esfuerzo enorme comeros la aceituna bueno no lo hagáis os lo perdéis y ya está ¿vale? pero si alguien puede hacer el esfuerzo que lo haga entonces os coméis la aceituna lo primero que vais a notar es que el hueso se separa fácilmente que tiene mucha textura que la piel se os va a quedar en la boca al final ¿vale? y que vais a hacer al masticar la aceituna vais a hacer aceite y se os va a quedar algo montuoso en la boca ¿vale? es ese aceite ¿a qué sabe esta aceituna? ¿quién me dice? agria amarga ¿no? amarga incluso os puede picar un poquito de amarga que es de la suciencia que tiene claro claro eso es la suciencia ¿vale? eso es normal del amargor que tiene porque es volvemos a lo que he dicho antes es una aceituna con un amargor muy intenso una aceituna con una maduración muy corta entonces está toda la aceituna ahí verde intensa ¿sabe al niño? muy poco ¿no? habría casi que buscarlo y apenas aparecen los sabores al niño ¿vale? ahora vamos a pasar a hacer la cata de la aceituna tradicional si tenéis agua bebe un poco de agua y así os limpiáis un poco la boca y a ver si tenéis ¿eh? que si no tampoco es algo determinante tampoco estamos haciendo una cata para que veáis la descripción y la diferencia entre las tres pero tampoco estamos haciendo una cata profesional que estéis puntuando entonces ya sería más complicado bueno si tenéis la aceituna tradicional ¿la tenéis ya por ahí? sí vale si tenéis la aceituna tradicional lo primero que vamos a hacer igual que en la anterior es verla si la veis ¿qué color tiene? ¿es el mismo que antes? amarillo exactamente ya es amarillento un poco que nosotros denominamos amarillo pajizo ya empieza a tender un poquito más al marrón la aceituna ya ha evolucionado un poquito más y eso se nota en el color de la aceituna vale perfecto pero igualmente sigue siendo un color totalmente natural ¿vale? vamos a oler esta aceituna igualmente abridla si podéis por donde está partida ¿vale? la acercaré a la nariz y a ver a qué huele ¿a qué huele esta aceituna? complicado ¿a vinagre? no esta aceituna no lleva vinagre ¿a pimiento? ya empiezan a aparecer los aliños en esta aceituna y aún teniendo la misma cantidad de aliño que es una aceituna verde fresca empieza a sobresalir mucho más porque esta aceituna tiene una maduración más larga por lo tanto es mucho más menos amarga menos intensa ¿vale? que la anterior y aunque como os digo la misma cantidad de aliño la aliña sobresale un poquito más ¿vale? incluso ya empezamos a eso ¿no? a notar el pimiento podemos incluso diferenciarlos un poco ¿pero huele a aceituna? sí ¿no? menos que antes pero huele vale ¿os coméis la aceituna tradicional? a ver a qué sabe en esta aceituna se repite lo que os he dicho anteriormente de que el hueso se despega fácilmente de que tiene mucha textura que la piel se queda en la boca y la untuosidad del aceite también ¿no? pero empiezan a diferenciarse los sabores con respecto a la anterior ¿quién me dice que sabe esta aceituna? está más dulce exactamente tiene un sabor ya un poquito más dulce que la anterior es menos amarga y los aliños empiezan a sobresalir más podemos incluso diferenciarlos igual que en el olor ¿verdad? ¿sí? ¿sí o no? vale bueno vamos a voy a compartir de nuevo la pantalla vamos a hacer un repaso de las notas de Cata vale aquí tenéis la de la verde espeja con todos sus colores fresura el olor a fruta verde y la amargor en lo principal aquí tendríamos la nota de Cata de la tradicional ¿vale? bueno y ya si pasáis la curada ¿la tenéis? ¿la curada? ¿tenéis la fe de una curada? ¿sí? vale vale lo primero el color de la curada ¿la curada es el mismo color que las anteriores? no vale ya el tono marrón si recordamos el ejemplo que os he puesto del plátano ¿no? ese tono marrón está ahí ya la aceituna ha evolucionado mucho más ha madurado mucho más y por lo tanto tiene ese color más marrón ¿no? aunque en realidad si pensáramos en una gama de verde sería el verde más oscuro ¿de acuerdo? vamos a olerla ¿vale? esta aceituna para olerla vamos a abrirla también como las anteriores por donde está partida pero vamos a intentar olerla más fuerte a ver qué pasa ajos lo primero que vais a notar es que quizás os pique un poquito la nariz ¿vale? si lo habéis hecho bien os pica un poquito la nariz porque esta aceituna hemos dicho antes que tenía un tratamiento con agua y sal y con ácido acético con vinagre por lo tanto ese picor ese ácido que ha tenido esa fermentación lo vais a notar en la nariz huele a aceituna a esta aceituna sí que huele a aceituna ¿no? pero si la comparamos con las anteriores pues sería la que menos huele a aceituna ¿no? y en cuanto al olor al niño ¿huele al niño? ajo 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 sobre todo ¿vale? porque el ajo es un componente bastante intenso entonces en cuanto al olor está ahí y el aliño sobresale si hablamos de aliño o aceituna el aliño sobresale a la aceituna ¿vale? os coméis esta aceituna a ver qué pasa si os la coméis lo primero que vais a notar y se repite con las anteriores es que el hueso se va a despegar fácilmente que la textura es bastante buena que la piel también se os va a quedar en la boca al final pero lo primero que vais a notar es que ya no tenéis esa ontuosidad ese aceite sino que es algo como acuoso como agua ¿no? y que está incluso salivando y os pica un poquito por aquí debajo ¿sí o no? ¿estáis comiendo aceituna? porque yo no os veo comiendo aceituna vale ¿y cuándo va a empezar? sobresale mucho el hinojo también al final ¿vale? sí en esta aceituna lo primero que notáis ya ese sabor a aceituna intenso que teníamos ya no lo tenéis ya es una aceituna mucho más suavecita sobresale el aliño y lo que os he dicho en la lista ya podemos denotar incluso si tenemos un poquito de no un poquito de tomillo ya sobresale más ¿vale? es más fácil apreciarlo esta es una aceituna bastante suave si la comparamos con los anteriores porque tenemos una aceituna mucho más madura con una maduración de más tiempo y que además ese ácido le ha ayudado a que fermente casi totalmente ¿vale? entonces tenemos una aceituna muy suave pero aún así ese componente amargo que tiene se os va a quedar en la boca al final ¿vale? deciros como puntualización que normalmente cuando se hacen catas de diferentes productos en el mismo momento se suele empezar por los productos más suaves y se termina por los más amargos ¿vale? para que la boca no se interfiera pero yo hoy he querido hacerlo al revés para que veáis así la evolución de la aceituna y de la madurez que va sufriendo al cabo del tiempo ¿vale? bueno tenéis tres estilos de elaboración de la loreña a ver decidme ¿cuáles os han gustado más? la primera sí la primera la curada se puede a las aceitunas estas que hemos comentado antes de lata de paquete porque son mucho más suaves en cuanto al sabor intenso de las aceitunas y si alguien que ha estado muy en contacto con las aceitunas o sea culturalmente tiene más información sobre aceitunas normalmente le suelen gustar más las verdes porque es lo que más acostumbrado está y el sabor es un poco como los quesos ¿no? es muy fácil que a la gente le guste un queso semicurado pero no es fácil que a todo el mundo le guste un queso curado ¿vale? o los quesos de oveja ¿no? que son más fuertes pues aquí también pasa un poco igual lo que sí es verdad es que yo os puedo decir que por ejemplo aquí en Málaga las aceitunas verdes frescas se pueden combinar fácilmente con una ensaladilla malagueña que si no sabéis lo que es es una ensaladilla de patatas con naranja y cebollas le va muy bien la aceituna también se pueden combinar una aceituna verde fresca con una miga ¿vale? y si hablamos por ejemplo de una aceituna curada quizás le vaya mejor una un plato con queso o una ensalada ¿vale? porque es una aceituna más suave si hablamos de maridaje evidentemente yo creo que a la aceituna verde fresca lo que le va es una cervecita ¿no? y si es cruzcampo pues ya mejor ¿no? y si hablamos por ejemplo de una aceituna curada quizás le va mejor un vino ¿no? es un poco más suave o si hablamos de momentos del día quizás una verde fresca puede ir mejor al mediodía y una aceituna curada puede ir mejor por la noche porque es un poquito así más suave ¿no? no sé si coincidís conmigo en eso y ya vosotros me decís que os ha parecido la aceituna las conocíais y si no contadme un poco o si es a Loreña pero como la pido en el bar no me dicen es a Loreña si ese es un problemilla que tenemos con la hostelería ¿vale? o sea normalmente los restaurantes sí que suelen decirte qué te están poniendo pero en muchos bares no sabéis que hay una diferencia entre bares y restaurantes y bueno esas algunas de ellas trabajamos con ellos pero bueno al fin y al cabo hay veces que no que no lo conseguimos ¿vale? sí que es verdad que te pones muchas veces a Loreña y también muchas veces se pegan golpes en el pecho de la he aliñado yo y a lo mejor no sí pasan las dos cosas ¿vale? las he aliñado yo para que veas lo bueno que soy yo haciendo aceitunas y hay veces que sí y hay veces que no como tú dices el problema es que cuando la aliña el dueño del bar está muy bien que se aprecia pero evidentemente no lleva el control que debe llevar en una industria ¿vale? hay que tener un poquito de cuidado con esas cosas sí es verdad que os digo que históricamente en la existencia de las aceitunas no ha habido ningún problema grave de salud por nadie consumiendo aceitunas lo más que ha habido ha sido el tema de gastroenteritis y ha sido con temas de aceitunas negras que no estaban bien terminadas ¿vale? pero no ha habido ningún problema de hecho las aceitunas es un producto alimenticio que tiene fecha de consumo preferente pero no tiene fecha de caducidad ¿sabéis la diferencia? vale fecha de caducidad el momento que llega ya no te lo puedes comer que está mal o te puedes sentar mal y el fecha de consumo preferente va perdiendo las propiedades no bueno pues un poco eso entonces ¿todas te he dicho que las han aliñado ellos? vale ya está se agradece es un poquito complicado para que una aceituna tenga por ejemplo como la loreña ese sello de distinción de denominación de origen evidentemente tiene que salir en basadas de origen no me sirve que el dueño del bar o del restaurante la alíñe él porque ahí ya va a seguir siendo a loreña porque la variedad de la aceituna lo es pero no todo el proceso que os he contado yo hoy no lo pueden asegurar porque no existe una certificación detrás de una denominación de origen que asegure ese proceso ¿vale? pues muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene ¿no? sí nos vemos la semana que viene bueno muchas gracias muchas gracias un aplauso para mi gracias gracias